Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Como es costumbre, recibimos el día martes a la licenciada en psicología Virginia Gawel, hecha la presentación de Mapas para la Vida, y veamos qué pasa ahora si la podemos recibir a Virginia. Virginia. Ahora sí, buen día, Rosita. Sí, buen día, te siento tan, pero tan bajito. A ver ahora. Ay, cáspita, no puedo hacer nada, ni gritar. No, ahora estás un poco mejor, pero lo siento muy bajito por acá, pero creo que salimos. Te cuento, te cuento, te cuento, te cuento. Estoy tratando de acomodar un poquitito acá para que estemos más. Y aumenta el volumen. Claro, exactamente. A ver qué me dice, acá Chiqui me hace señal, me hace señal que estamos más equilibradas. Más equilibrado, ¿yo estoy más equilibrada o el sonido? No, el sonido. Porque por ahí es un diagnóstico. No, eso es interesante, eso de comenzar con un poco de alegría, ¿no? A lo mejor hablo con mi terapeuta, está como para salir al aire, está más equilibrada. Sí, dale nomás. Me está haciendo señas acá, Chiqui, como supervisando. ¿Estamos mejor ahora, Chiqui? ¿Podemos hablar? ¿Podemos hablar? Dice que sí, que podemos hablar. Bárbaro, parecen esas señas que alguien te hace para que estacciones, viste, que te pone más nervioso. Sí. Estacionar con alguien y te da señas, pero en el caso de Chiqui no. No, en el caso de Chiqui por supuesto que no. Virginia. Enos aquí. Bueno, buen día a nuestros escuchantes. Bien, bien. Besitos. Entonces, el tema propuesto por María de Bahía Blanca se reduce a el olvido emocional. El olvido emocional. Así es el título que le puse yo. Exactamente. Así que léelo al aire, por favor. Sí. El nombre, perdón. María Cristina de Bahía Blanca. María Cristina, ahí vamos. Ella dice que, mientras escucha los audios, se anima, dice, a agradecer por la compañía que le hacemos y a preguntar cuál es el mecanismo o razón por la cual, al salir de las sesiones de terapia, no puedo recordar nada. Mucho tiempo de terapia y no logro avanzar. Por este motivo, ya no voy. Lo hablé y no se pudo resolver. Me siento mal hasta físicamente. Cambié de terapeuta, pero sigo igual. Me cierro totalmente al salir y no puedo recordar y sacar en limpio y aprovechar lo que se habló. Sé que el problema es mío. Ahora necesito volver, pero antes me gustaría, en lo posible, su opinión, dice, por la tuya y conocimiento sobre este tema. Desde ya, muchas gracias a las dos. María Cristina de Bahía Blanca. Gracias, María Cristina. Y si bien, a lo mejor, muchos de nuestros escuchantes no hacen terapia, por ende no tienen este problema, en realidad, por eso me gustó ponerlo bajo un título que a todos nos pasa así, en distintas situaciones, en el caso de María Cristina, en terapia, el olvido emocional. Como nunca hablamos de esto en particular, me pareció interesante tomar la pregunta de María Cristina para desarrollarlo. Si parto de lo práctico, yo lo que sugiero es grabar la sesión de terapia. Se le pide permiso al terapeuta, pero grabar nuestras sesiones, si somos pacientes, es muy valioso. Porque yo a veces lo hago y me he encontrado con que, no recuerdo que me hubiese dicho eso la persona en cuestión. Hoy en día que tenemos el WhatsApp, la posibilidad de reescucharnos a nosotros mismos decir algo o algo que otro nos dijo, nos permite encontrarnos con parte de la información que o la habíamos entendido mal o lo entendimos no solo mal sino al revés, o no la escuchamos en absoluto. De manera tal que, se llaman los splitting, uno corta la realidad de ciertos asuntos que son álgidos emocionalmente, o también corta la realidad porque estamos sobrecargados, una mente sobrecargada y en este momento, quien no lo está, no le ingresa más información como cuando el celular te dice, no hay memoria, no hay memoria disponible. En el caso de los humanos, rar vez el problema es de memoria. Mucha gente se queja de tener mala memoria o estoy empezando a perder la memoria. En verdad, los problemas de memoria son muy poco comunes entre los humanos. Lo que sí hay son problemas de atención. Por supuesto, si no presto atención, no me acuerdo. A veces es porque tenemos la atención como un músculo flácido, dice un colega. O sea que es una atención no ejercitada. Y por eso en los monasterios de distintas tradiciones, lo que se hace es entrenar la atención a través de la contemplación de un mandala, a través de la oración, a través de la meditación. Que es meditar, básicamente, es un ejercicio que, entre muchas otras cosas, permite entrenar la atención, incluyendo en eso, darnos cuenta de cuándo nos distrajimos. O sea, si alguno de ustedes alguna vez medita o ya lo hace, hay un modo de decir del Raja Yoga, que es el yoga de la meditación, que se dice, observar la distracción es parte del ejercicio de atención. Si uno estudia, si uno lee un libro, cualquiera, por recreación inclusive, quizás puede darse cuenta que ya van pasando tres páginas y no tienen ni idea de lo que leyó. Y bueno, ¿qué es lo que hace? Gentilmente vuelve a lo último que se acuerde, enfoca la atención allí y va observando. Entonces, primero, todos necesitamos entrenar la atención. Y eso se hace a través de la contemplación, a través de la meditación y con los ojos abiertos y andando con lo que quieran. Si uno está, no sé, viajando en el tren o en cualquier transporte público, puede prestar atención a mirar los rostros de las personas o a mirar, no sé, los rostros de quienes conducen, si uno puede ver por la ventanilla. Prestar atención a algo en particular. Y de pronto veo el rostro de alguien que conduce un auto blanco que me hace acordar a mi profesora de geografía, pero yo tenía un coche rojo, porque en aquel momento se usaban mucho los coches rojos y los pantalones Oxford. Y cuando me quiero acordar, estoy en cualquier parte muy lejos del objetivo de la atención. Por eso es una práctica. Cuando veo que me fui, vuelvo. Escuchar a las personas requeriría de ese tipo de atención. Es decir, darme cuenta de escuchar con toda mi plena atención, así se le llama, y observar cuándo me estoy distrayendo. Y cuando me distraigo, gentilmente me vuelvo a la conversación. Discúlpame, ¿me podés repetir lo último que dijiste? Por ejemplo, no es, mirá, me distraje pensando en que hoy no compré fruta. ¿Me podés repetir lo último que dijiste? Eso indica la buena educación de saber escuchar y también de hacerse cargo de que quizás uno no escuchó, no comprendió. Esto estoy hablando de la vida común y corriente, ¿sí? La distracción es lo más común. Y fíjate vos que en las películas de artes marciales, algunos hemos visto quizás artes marciales en vivo o en directo, en mi caso el Aikido, los certámenes de Aikido, el paso de grado en el Aikido. Básicamente, las artes marciales no son meramente ejercicios corporales, donde alguien parte cinco ladrillos con el dorso de la mano. Puede hacer eso porque puede prestar atención. Puede prestar atención al adversario si se trata de algo que está como en el Aikido, que uno lucha con otro, ¿no? O tiene un encuentro con otro, aunque es un arte no violenta. Pero para eso tiene que prestar atención de la punta de los pelos hasta la punta del dedo gordo del pie. O sea, sabe prestar atención a su respiración, a los contenidos de su interioridad, a cómo está su cuerpo, a si está parado con falso equilibrio. ¿Y qué está haciendo el otro? Porque en el Aikido, por ejemplo, se busca un punto en donde uno vea que el otro está distraído para poner la mano ahí y hacer caer al otro. Y yo he visto certámenes, por ejemplo, en donde niños de seis años hacen caer a gente adulta porque saben prestar atención mejor, no es tener más fuerza. Esto es una metáfora también para la vida cotidiana. No se trata solamente de esfuerzo, se trata de atención. Entonces, aquí lo que hay es, a lo mejor, una atención que se dispersa. No lo sé porque no sé cómo trabajará esta terapeuta, pero quería plantear el tema de la atención porque ahora voy al pasito siguiente. No sé si fui confusa o más o menos clara, Rosita. No, para mí fue muy claro, Virginia. Ok, bueno. Y les recomendaría a todos entrenar la atención. Aunque suene triste esto que voy a decir, lo digo en el sentido opuesto, como si fuera la última vez que vamos a hablar con esa persona. A la mayoría de nosotros se nos podría acusar de cualquier asesinato. ¿Qué hizo usted el lunes a las ocho de la noche? La más mínima idea. ¿Qué hice yo? Salvo que sea una rutina. ¿Qué comió? ¿Qué etcétera? O sea, olvidamos con facilidad por dificultar con la atención. Pero cuando nos importa a alguien en particular, podríamos querer grabar eso como si fuera la última vez que vamos a hablar con esa persona. o como si fuéramos armando un álbum de memorias de esa persona, de ese amigo, de ese vecino. Y la verdad es que prestar atención nos vuelve tan vivaces. Prestar atención afuera y prestar atención adentro. Lo que vos decís, y yo estoy hablando con vos, Rosita, lo que vos decís me genera atención. Pero además me presto atención a mí para saber qué me moviliza lo que vos me decís. Entonces, ahí, si las dos personas hacen eso, es glorioso. Porque hay una... De hecho, en la antigüedad de mi infancia, se decía, qué chico tan atento. Se le hace una atención, era se le hace un regalo. Es atento porque tiene un gesto. Se me cayó algo y me lo alcanzó. Qué persona atenta. Es gentil. Ser atento es ser gentil. Y tener una atención es una gentileza. Le compra algo rico al médico que uno le atiende porque la verdad que siempre cuenta con él. Le hace una atención. Entonces, eso. La atención es un tesoro. Pero hay que ejercitarla. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede pasar cuando estamos en terapia? Imaginemos que la terapeuta de María Cristina, porque ahí María Cristina concluye en soy yo. Si sos vos, María Cristina, que te cuesta prestar atención a lo que sucede en terapia, primero tengo que decir que no es raro. Porque imaginemos que las terapeutas con las que estuviste fueran muy buenas. Quizás hicieron alusión, intervención, a zonas muy dolorosas de tu interioridad. Y por ende, uno luego no quiere ni recordar. ¿Eso hace que la sesión se haya echado a perder? No. No necesariamente. Porque a lo mejor en ese estado en que vos entras, cuando entras a la sesión, te sacas el abrigo, te sentás, se saludan y todo eso y empiezan a trabajar. A lo mejor en ese momento la terapeuta, el terapeuta hace una intervención, se dice en psicología. Dice algo, hace notar algo que luego el paciente olvida. Pero no por olvidado deja de ser efectivo. A mí me pasa, cada tanto tomo un tipo de terapia en particular, si bien tengo mi terapeuta regularmente todas las semanas, a veces grabo mis sesiones de terapia con mi terapeuta, cuando sé que le voy a contar algo y quiero escuchar de nuevo lo que ella me diga. Entonces, me grabo, me grabo, le aviso y nos grabo. Cuando le pido una práctica de algo, la grabo para volver a practicarla luego. Y a veces me ha resultado muy extraño, no lo que ella me dijo, por ejemplo, escuchado mucho después, sino lo que yo dije. ¿Yo dije eso? Es más, pelearía con alguien diciendo yo nunca pude haber dicho eso. El problema es que está grabado. Lo dije y fui yo. O sea que... Habla el inconsciente. El inconsciente, el tipo, como le digo yo. El tipo dijo algo, habló y dijo, pero uno después olvida. Como decía, cada tanto tomo sesiones de un tipo de terapia en especial para poner orden, en especial, el cierto es que va a ser especial. La repetición es a propósito. Lo más común es que cuando yo hago esas prácticas con Susana, no me acuerde de nada. Me ha pasado también haciendo terapias, por ejemplo, en consideraciones familiares. Cuidado, aviso, hay que saber muy bien con quién uno hace porque es muy profundo y tan eficaz como peligroso. Es un bisturí. Cuidado con quién lo tiene del otro lado. Si lo tiene un carnicero, no sé. Si lo tiene un muy buen cirujano, puede ser muy bueno. Pero a veces no recuerdo en absoluto y sin embargo ha tenido tanto una cosa como la otra extraordinaria eficacia. Y acá voy a mencionar algo que nunca mencioné. Yo ya sé que si estoy siendo enredada después me vas a avisar, Rosita. Hay un término que yo lo aprendí de un señor que creo que vive todavía, se llama el doctor Ernest Rossi. Ernest Rossi fue el discípulo más cercano de los más cercanos de un famoso señor que se llamó Milton Erickson. Milton Erickson fue un psicoterapeuta estadounidense que trascendió por dar las bases a la PNL, programación neurolingüística, a la terapia sistémica que es el trabajo con el otro y en pareja y en familia y en equipos y también a un tipo de hipnosis que se le llamó hipnosis ericksoniana. O sea, un solo hombre dio pie a que se lo fuera a estudiar a su casa porque era un señor que tenía incapacidad motriz, tenía dificultad para mover la lengua, tenía dificultad visual, pero era genial. Había tenido polio creo que dos o tres veces más otras cosas que bueno, lo habían dejado con esas discapacidades de ese orden, pero era brillante. Ernest Rossi describió algo que en nuestro idioma se tradujo como M.A.S.E.D. 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 Dependiente. Ahora lo voy a describir para quienes no tengan ni idea ni tengan entrenamiento en psicología. Memoria, aprendizaje y conducta. Estamos diciendo entonces, voy a ir al final, estados dependientes. Estados dependientes que en determinado estado yo voy a poder evocar determinados recuerdos, memoria, determinados aprendizajes que yo tuve en ese estado y determinadas habilidades de conducta. Por ejemplo, estado dependiente que es alguien, no sé, supongamos, pienso ahora en una vieja colonia que creo que no se vende más, la Old Spice o el olor, no sé, de alguien que no consuma café ni salga a lugares de café y hay un tipo de café que tomaba algo más simple. Mi abuela le gustaban unas pastillas, unos caramelos que sí existen, las DRF de anís. Nunca me gustaron. Pero justamente por eso, para mí hoy sentir un olor al DRF de anís, yo tengo las emociones que tenía con mi abuela que eran de mucha ternura. Lo que ella me enseñó, lo que yo era junto a ella. Entonces, un olor, una música, una música y de pronto alguien pone un tema de cuando nosotras éramos jovencitas o de nuestra niñez y se le empiezan a caer las lágrimas, se empieza a acordar de cosas que hacía años que no recordaba. ¿Qué pasó? Está en el estado en que aprendió esas cosas. Esto es entonces que cierto estímulo nos puede llevar al estado en que grabamos cierta memoria para poder recordar un montón de cosas que sin ese estímulo las recordaríamos. Por ejemplo, yo trabajé por muchos años con lo que llamé TADIS, que yo ahora hago docencia de eso pero no lo hago como terapeuta. Se llama Técnicas de Acceso Directo al Inconsciente. En una de ellas, en un cierto tipo de técnicas que después puedo decir dónde encuentran esa técnica, me capacité, fue encontrando recursos en la época en que conocí a este señor Ernest Rossi, este médico, preparando, trabajaba cerca de la Facultad de Medicina, de Ontología, de Filosofía y Letras en Buenos Aires. Entonces, pegaba carteles para ganarme la vida en la cartelera de las distintas facultades que ayudaba a preparar exámenes como psicóloga. Entonces, lo que yo hacía era hacer relajar al paciente que tenía que dar exámenes y tenía terror, lo hacía relajar, le enseñaba a cómo hacerlo, grababa con un viejo grabador de cassette, los más jóvenes googleen, y lo que hacía era un ejercicio de prefiguración, le hacía verse a sí mismo, para simplificar, verse a sí mismo dando el examen en óptimas condiciones, viendo al profesor lo feliz que estaba de por fin escuchar a un alumno que había estudiado, lo tranquilo que se sentía, como entre colegas. Y mientras hacíamos el ejercicio, yo le había pedido al paciente que comprara una esencia, un perfume que le gustara, pero que no conociera de ningún otro lugar, que nunca lo hubiese usado ni lo usara ningún amigo. Anda a un lugar, hace una prueba de perfumes y solamente lo vas a usar cuando vengas acá y lo traes acá y yo te lo voy a decir cuando te lo vas a poner, te voy a decir cuando te lo vas a poner. Entonces, durante la práctica, antes de eso le hacía poner un poquito de ese perfume debajo de la nariz y hacía la práctica y la indicación era cuando hiciera la práctica en casa, para eso lo habíamos grabado, antes de sentarse a hacer la práctica ponerse ese perfume debajo de la nariz, nunca antes, después lavarse la cara. Y el día en que iba a dar examen, hacer la práctica antes de salir de casa, ponerse el perfume y sin lavarse la cara, ir a dar el examen. ¿Qué sentido tenía ese? Eso, que con ese perfume había aprendido a ser seguro, a sentirse un colega, a dar un examen perfectamente suelto de cuerpo, sin ningún nerviosismo, o sea, su cerebro había grabado integrativamente eso, una memoria, un aprendizaje y una manera de actuar dependiente de un estado, pero no podía cerrar los ojos y relajarse frente al profesor, lo que podía conservar era el perfume, entonces el perfume le daba la seguridad, cualquiera fuera el perfume, no importa. Ahora voy a María Cristina y después vamos a cualquier pregunta que puedas tener y yo pueda contestar para después de la tanda. María Cristina, ¿es posible entonces que, como me pasa a mí en estas situaciones de terapia como paciente, la memoria que se mueva en vos es estado dependiente, esto es, tu terapeuta, si es buena, te lleva a ciertos recuerdos y cuando cerrás la puerta del consultorio no recordás nada de lo que pasó allí, es como si hubieras entrado en un estado hipnótico. ¿Es indispensable recordarlo? Si el terapeuta es bueno, no, porque pudo haber intervenido para que tu síntoma se modifique. Ahora, si lo que está pasando, ahora pongo de la otra orilla antes de redondear esta parte, si lo que está pasando es que el terapeuta o no es buen terapeuta o no es bueno para María Cristina, porque alguien puede ser un buen terapeuta para alguien y para otra persona no, y lo que está pasando ahí es que el terapeuta habla en difícil, nos dice cosas que no tienen nada que ver con lo que a nosotros nos pasa, nos ha perturbado mucho hablar de algo que nos duele, nos ha perturbado hablar de algo y encima sentirnos incomprendidos, o sea, ¿de qué me está hablando? Lo que pasa es que tenías una madre fálica y el sujeto del supuesto saber y me está hablando en ching, ¿en qué me está hablando? Porque pareciera ser que para algunos psicólogos son mejores si hablan en difícil o médicos y no, no, hablar en difícil y que el otro no entienda nunca, nunca es bueno, ser bueno es ser malo comunicando, hace falta como esos médicos que te hacen el dibujito del esófago, lo que pasa es que cuando respiras te pasa esto, el psicólogo tiene que poder hacer dibujitos de lo que a uno le pasa y si es entonces que los terapeutas no son buenos para vos, hace un casting, es decir, como alguna vez hemos dicho, busca diferentes psicólogos y con alguno de ellos busca alguno recomendado en lo posible y dale la oportunidad porque a veces el psicólogo lo que necesita es conocernos un poco y a partir de ahí se vuelve asertivo, se vuelve eficaz, pero insisto en que graves las sesiones porque después escucharlas se vuelve una sorpresa y a lo mejor te hace bien escuchar con estas mismas personas quizás lo que no pudiste escuchar antes dicho sea de paso y así con esto redondeo tienen derecho a eso la sesión es mía yo pago yo soy la paciente yo tengo derecho a escuchar si el terapeuta no es tan bueno como quisiera o estaba sobrecargado lo que sea pierdan cuidado que va a ser mucho mejor si lo grabo porque hay terapeutas que dicen cosas de terror entonces si está grabado uno puede decir ¿dijo eso el terapeuta? dijo eso lo voy a volver a escuchar o se puede prestar a otra a entenderse de otra manera y con el médico lo mismo uno está afligido disculpe señor doctor lo voy a grabar porque después yo estoy asustada me confundo y quiero estar segura de que yo lo entendí entonces listo hoy en día con el celular es genial graben al médico van a la ginecóloga graben lleven la lista de síntomas de preguntas pregunten y graben la respuesta porque la sesión es de ustedes así que bueno esto Rosita ¿querés que redondemos antes de pasar a la segunda parte? sí cómo no sí sí dime ¿querés decir algo? te digo escuchándote muy atentamente me surge una pregunta en un momento vos dijiste que cuando uno se graba y después vuelve a escucharse se asombra de lo que ha dicho entonces el inconsciente habla habla por nosotros ¿puede el inconsciente actuar en nuestra propia contra o siempre juega a favor y nosotros no lo entendemos? es muy interesante eso sería pedido de Rosita Hernández para la columna del martes que viene pero igual me la anote porque es es interesantísimo es muy interesante me traicionó el inconsciente se podría tomar la columna sí sí dale si querés vamos a la sí sí al cortecito dale volvemos al aire retomamos contacto con Virginia Gau licenciada en psicología directora del centro transpersonal de Buenos Aires y para ubicarnos en el tema el de hoy fue propuesto por María Cristina desde Bahía Blanca y se titula olvido emocional perfecto bueno ahí voy voy a dejar la pregunta tuya para un poquito después para retomar el hilo de lo que decía hace un ratito antes de la tanda bien que es que cuando sucede esto de que el terapeuta sea eficaz y luego no recordemos eso que el terapeuta acomodó sembró durante la sesión es lo que va modificando el síntoma el síntoma es tenía angustia y ahora tengo menos tenía vergüenza de hablar en público y ahora me animo más tenía miedo a salir de casa y ahora me doy cuenta me di cuenta cuando volví que había salido andado y regresado sin miedo o cuánto hace que no me enojo me enojaba todo el tiempo y me doy cuenta ahora uy cuánto hace que no me enojo y yo que me fui pensando que no servía para nada la terapia recordar no es lo más importante casi nunca de un proceso terapéutico ahora en lo personal he tenido suelo decir terapeutas espantosos sobre todo al principio de mi vida me parecía que si alguien había escrito un libro o salía en una revista y era conocido era por ello mejor terapeuta no tenía mejor marketing en todo caso en verdad lo que hace a un buen terapeuta es para mí que se capacite que tenga una formación universitaria la formación universitaria es el equivalente a ser o no veterinario u odontólogo para saber odontólogo pongamos sacar una muela la verdad yo prefiero que me la saque alguien que se haya formado en la universidad ¿por qué pensamos que sacarnos un trauma está al alcance de alguien que no haya tenido estudios rigurosos? la universidad dista mucho de ser el ideal en psicología pero la verdad es que yo prefiero a alguien que haya pasado por la universidad o por una formación como la de counseling y después veo si además fue alguien estudioso si fue sumando herramientas entonces las herramientas hacen a un psicólogo a un terapeuta herramientas son técnicas Rosita o sea que para alguien la técnica es conversar y el conversar y hacer preguntas puede ser de por sí una técnica alguien que sabe preguntar es como si nosotros fuéramos un enorme galpón a oscuras y el terapeuta nos viene con su linterna a decir mira ahí hay agua que está a punto de correr sobre un caño de electricidad eso te va a traer muchos problemas vamos a arreglarlo mira ahí está ese juguete que buscabas de cuando tenías 10 años o sea un terapeuta nos hace no solamente encontrar el caño que está en cortocircuito y a punto de explotar sino también recursos recursos nos hace encontrar lo mejor de nosotros mismos un terapeuta que solamente señale lo que no funciona vuelvo un terapeuta que solamente señale lo que no funciona con frecuencia va a generar hiatrogenia se dice en medicina hiatrogenia es aquello que pretendiendo curar enferma por ejemplo medicamentos que son para determinada cosa no sé para que no duele el estómago y te deja con insomnio carraspera pérdida de equilibrio y azarpullido pretendiendo curar enferma hay terapeutas que son hiatrogénicos porque no están mentalmente bien porque están pasando un mal momento aunque siempre estén en equilibrio en un razonable equilibrio o porque no se han capacitado o porque deberían dedicarse a otra cosa porque no es para todo el mundo ninguna profesión pero el terapeuta que está capacitado y aunque esté pasando un mal momento se apoya a su vez en hacer terapia en hacer supervisión que otro le ayude a atender aunque no esté presente cuando el paciente está llevo el tema de este paciente que es difícil para mí lo llevo a supervisión es decir lo hablo con un terapeuta más experimentado para poder ver si estoy trabajando bien o si me sugeriría hacer otra cosa más o menos así funciona la cocina de la psicoterapia un aspecto de la cocina el terapeuta entonces que hace buenas intervenciones necesita a veces tener distintas herramientas y en muchos casos lo que se hace es justamente producir en el paciente un estado no común de conciencia suponete que María Cristina estuviera hablando de algo que es doloroso o que es doloroso porque era hermoso pero ya no está de cuando está roncando Dana aviso otras veces es Tao pero ahora Dana está roncando con mucho placer así que no lo voy a interrumpir si escuchan a alguien que ronca no es nadie que no sea un animalito al lado mío si el terapeuta entonces interviene apropiadamente uno puede no recordar lo que pasó y hay veces en que eso se debe a que uno entró en un estado modificado de conciencia parecido a la hipnosis por decir es un estado que después vamos a olvidar pero que sin embargo algo pasó allí si el terapeuta es bueno hay veces en que lo que se hace es ayudar al paciente a que entre en un estado modificado de conciencia cuando yo trabajaba en consultorio por ejemplo tenía un sillón de relajación y le decía a ver listo charlábamos o en la silla o sentados en el piso vayamos al sillón y ya el terapeuta sabía que estaba en un lugar cómodo yo estaba sentada delante no detrás como en el psicoanálisis bajaba la luz tenía una luz azul y en el silencio del consultorio usaba alguna técnica que me permitiera entrar en un estado de sumergimiento de inmersión en el inconsciente y a partir de allí o buscar el origen de traumas o buscar recursos que son recursos son habilidades que tenemos fortalezas que tenemos que muchos terapeutas no van a buscar o sea que uno sale de terapia pensando va a terapia suponiendo que es un desastre soy un desastre y sale de terapia certificando que soy un desastre porque la verdad que estoy llena de complejos traumas y conflictos soy un desastre ahora lo sé me lo dijo mi terapeuta me pasa esto y lo otro y soy muy esto y lo demás allá un terapeuta tiene que poder dar una devolución se dice ser un espejo que si una vez que vemos lo que duele o lo que necesitaríamos modificar ver también nuestras fortalezas un terapeuta necesita ser alguien que nos dé esperanza que nos haga sentir nuestro propio valor que nos haga evocar cosas que nos hagan sentir dignos que apunte entonces a reflotar en nuestro inconsciente nuestra interna belleza Rosita internamente salvo personas que sean muy siniestras y perversas todos nosotros tenemos mucha belleza interna pero a veces hasta el terapeuta es cómplice de refrescarnos todo lo feo y de generar yatrogeña es decir en función de curar enfermarnos más es decir hacernos sentir peor con nuestra familia innecesariamente peor con nuestro pasado peor con quienes somos y no alcanza entonces contraer a la luz los conflictos y los traumas hace falta que redondeemos al salir de sesión redondeemos de manera tal que el paciente se vaya confortado eso está dentro tuyo pero mirá cuánta belleza cuánta fortaleza de hecho vos sabés que a veces alguien dice soy un desastre dentro de la pregunta y yo le devuelvo sin ánimo mirá vos te describís como un desastre pero veo que planteas clarísimo lo que te pasa el lenguaje tuyo está implicando a alguien que ya trabaja sobre sí y resaltaste este aspecto de tu manera de ser en donde yo veo mucha fortaleza porque hay que tener mucha fortaleza para llegar a ver eso que ya viste eso debiera ser un terapeuta en todas las sesiones un poquito y cada tanto una buena zambullida en los logros que el paciente ha tenido un terapeuta debe remarcar el logro de la persona y nosotros mismos todas las noches antes de irnos a dormir hacer la práctica de ponderar nuestros logros como se dice en la psicología budista que hice de bueno por mí que hice de bueno por otros o sea recordar las cosas buenas de mí me lleva a un dormir mejor y a que mi inconsciente traiga flote al día siguiente mis buenas cualidades y me ayude a resolver mis problemas para no obrar en contra de mí porque hay veces y con esto redondeo el terapeuta machaca tanto en el síntoma y en tu neurosis los terapeutas son capaces de decir cosas espantosas yo debo haberlas dicho o sea que me debo incluir en eso una terapeuta que tuve que fue la primera que fue buena terapeuta conmigo me dijo mira Virginia yo a veces me cruzo por la calle a mis primeros pacientes y les pediría disculpas o sea que bueno el terapeuta aprende con nosotros también a veces no aprende nunca y hay veces en que está bueno pedir disculpas a los pacientes inclusive a los pacientes a los alumnos a todo el mundo hace falta aprender a pedir disculpas pero necesitamos si si algo nos ha hecho mal con nuestro terapeuta si no nos sirve lo que está haciendo si sentimos que no avanzamos si sentimos que tal cosa no se la entendí practicar la conversación día 2 porque el terapeuta no está allá arriba el terapeuta es un par es un par porque también tiene sus problemas que habla con su terapeuta y poder decirle mira la otra vez me fui mal porque me dijiste esto esto es lo que me quisiste decir a mi me hizo mal eso o que me quisiste decir con esto porque me doy cuenta de que no te entendí y me dio vergüenza decirte que no te entendí o la otra vez que me dijiste eso sabes lo que me clarificó o sea eso María Cristina darle al terapeuta la oportunidad de ser más claro de aclararte algo que no te sirvió y que si te lo dice de otra manera a lo mejor sí de acomodarse porque a lo mejor esto que está haciendo no te sirve pero sabe hacer 10 cosas más porque seas merado porque es estudioso terapeuta y tiene muchas otras cosas para aplicar contigo pero como no has dicho que eso te ha hecho sentir mal sigue por ahí equivocado pensando que eso te está haciendo bien se parecería mira Rosita por último a ver cuando un terapeuta se parecería a cuando mi hermano hace fisioterapia o la fisioterapeuta de mis perros le hace fisioterapia pero en el caso de un humano es más claro cuando el fisioterapeuta el quinesiólogo nos toca donde duele ¿qué es lo que sucede primero? reaccionamos duele más entonces yo voy diciéndole a mi hermano ay ahí me duele ahí me duele ahí me duele eso significa quedate ahí porque ahí está el punto no es no me toques ahí ni se te ocurra en psicología es igual cuando nos tocan una zona donde ha habido justamente álgida dirías vos álgida dirías vos álgida exactamente esas zonas álgidas el terapeuta en los tiempos en que uno pueda porque no siempre Rosita ¿sabes? la cantidad de pacientes que solo habla de lo importante que los trajo a terapia en la sesión número 10 20 y uno dice ¿por qué no habló antes que fue abusada de chica por ejemplo? y uno dice ¿en qué fallé yo? que no le di la posibilidad no le pregunté ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser que no pude llegar antes aquí? tenemos que saber que en el área de la psicología hace falta muy mucha confianza con el terapeuta para vivir ciertos temas entonces tal vez lo que había que hacer es celebrar que el paciente ahora sí pudo te voy a decir algo que nunca hablé con nadie por ejemplo y tenemos el privilegio de ser los primeros y ahí es una gran buena señal entonces volviendo a la metáfora mostrar nuestras zonas álgidas al terapeuta puede implicar que a veces salgamos más doloridos como de kinesiología o de ir a un gimnasio de manera tal que está mostrando que está entrando en la zona acertada María Cristina eso puede pasar si lo que te pasa es que salís sintiéndote peor no obstante es muy importante que se lo hagan saber uno al terapeuta para que vea si tiene que entrar tan profundamente o no todavía o sea darle alguna señal igual que al kinesiólogo ahí no que me duele bueno quedate tranquila te va a doler mucho pero enseguida si yo aprieto y sostengo te va a doler pero vas a ver que luego el músculo se afloja y cede entonces ya sabiendo eso dejo que me duela dejo que me duela y otras veces el terapeuta va a estar o el kinesiólogo va a estar meramente como recuerdo un amigo que tenía un grave problema en la pierna izquierda y estaba internado por ese asunto pero le dolía tanto Rosita que Alfredo cuando entraba el kinesiólogo destapaba descubría de las mantas de la cama la pierna derecha y evidentemente el kinesiólogo no leía la ficha del paciente o no distinguía la izquierda de la derecha como le pasa a mucha gente ir a terapia y no exponer lo que realmente nos importa es perder el tiempo y podemos ir años así entonces poder decir mira me duele mucho me quedé muy mal vayamos más despacio y el terapeuta puede evaluar o puede decirnos mira vayamos más despacio con esto vos decime cuando estés en condiciones de hablar de eso y cuando estés en condiciones avísame y entramos ahí no hay apuro no hace falta quédate tranquila o puede decirnos mira es posible que esta angustia que tenés tenga una relación estrecha con eso de lo que no querés hablar lo que necesitas saber es que lo que me vas a decir por supuesto que es confidencial y que vamos a entrar hasta donde vos quieras cuando vos quieras dejar de hablar hablamos un poco otro poco la siguiente un terapeuta necesita ser cercano tierno amable gentil yo sin el terapeuta no es eso me voy así que bueno este es mi criterio de selección Rosita bien bien por último quiero decirte que fue lo primero que se me vino a la mente el poder grabar la sesión en segundo lugar creo que el terapeuta debe tener un poder de observación muy alto y me parece también conveniente que al haber al existir la posibilidad de que él también se distraiga que grave su propia sesión con su paciente sí no es raro que eso suceda o muchos terapeutas yo lo he hecho por muchos años cuando el paciente se retira llenamos una ficha con las observaciones a mí no me gustó nunca notar durante el hablar del paciente pero sí tener una ficha de cada paciente porque ese paciente puede volver dentro de 5 años y no tengo por qué acordarme entonces sí tengo colegas que llevan o una ficha escrita manualmente o grabaciones de voz notas de voz o un archivo de computación es muy importante claro que sí está buena la observación y por último el ejercicio que decía este del perfume lo van a encontrar en YouTube si ponen Virginia Gawel el fin del autoodio y la palabra práctica en singular van a encontrar 6 grabaciones y una de ellas se llama tiene cada una una carátula se llama de prefiguración si bien ahí alude al libro pueden no tener el libro y hacer la práctica de todas maneras la práctica está para dar exámenes o afrontar situaciones preparándose antes para estar bien en una operación o en una cita amorosa qué sé yo pueden hacerlo con esa práctica y ahí uno aprende a relajarse y entrar en otro estado así que terapeutas y pacientes y no pacientes pueden entrar a YouTube y van a encontrar allí la grabación que hice allí en Luján con H y Deus que tiene un extraordinario estudio equipo de grabación estudio de grabación así que bueno Rosita nos quedó la pregunta de Rosita Hernández el inconsciente habla en nuestra contra ¿crees que la guardemos para la próxima? sí, por favor porque esta da para largo y es muy interesante acá me está avisando Sergio que la mamá también escucha nos escucha desde Rafael a Santa Fe qué linda un abrazo grande a Sergio y un abrazo grande a la mamá gracias Virginia Rosita muchísimas gracias a vos Chiqui mi hermano Mario Luis Gawel que hace el diseño de sonido toda la edición de sonido y a Dante que lo sube a todas las redes estamos en Spotify y están todas las anteriores en YouTube y todas las semanas material con mi nombre en Instagram y en Facebook perfecto gracias Virginia un beso enorme igualmente que tengas un buen día gracias María Cristina por la pregunta y a todos nuestros escuchantes hasta la próxima hasta la próxima Virginia gracias muchas gracias Virginia Gawel entonces con esta temática propuesta por María Cristina desde Bahía Blanca y solo nos resta decir para aquellos que quieran plantear alguna temática que les preocupe comunicarse al MAS 54 9 23 23 5 2 6 4 9 7 esto ha sido como todos los martes mapas para la vida